¡Cuba! ¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba! ¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba, Cuba! ¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! de Malecón la Jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba que viva siempre que viva siempre Cuba de Malecón Cuba para siempre la plaza Cuba para siempre Santiago la casa de la Junta la Cuba 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 libre Cuba libre Cuba libre la Jabala Cuba libre Cuba para siempre 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 Cuba, Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre ¡Suscríbete!